Una inversión de más de 5 millones de dólares para Casavalle en un liceo que ya se está comenzando a construir, que es el liceo 69 y lo que se esperaba hace muchísimo tiempo en Casavalle. Una escuela técnica, una UTU, pero innovando. Esta UTU que se construye en Casavalle es algo absolutamente nuevo, es un centro politécnico donde trabajaron muchos los equipos técnicos, donde se integran las distintas ofertas, es decir, los talleres de mecánica con los talleres de electrónica, los talleres de informática, incluyendo los laboratorios dentro de los mismos, para generar un centro articulado e integrado para atender los intereses de los estudiantes, pero sobre todas las cosas, ¿saben para qué? Para que aquí en Casavalle exista oferta formativa para nuestros jóvenes y también para multiplicidad de personas que están en la zona y que requieren obtener esa formación. Y por eso va a tener gastronomía, va a tener belleza, va a tener todo un área muy importante de tecnología y también de mecánica, automotriz y general, junto con ofertas en lo que tiene que ver con la electrónica y la electricidad. O sea que es un politécnico muy importante, nos sentimos muy contentos de satisfacer esta necesidad para Casavalle, que reitero en un largo reclamo. ¡Gracias!